Música Hola y bienvenidos a Prisa Sagaria en Noticias del Retenimiento Tom Fitora Pris Y pues bueno, ahora venimos con una animación Que parece raro pero es de China Es del año pasado Y como ven en el título se llama Nesha Así como se escucha La historia es lo bastante peculiar Y sobre todo con el mensaje que dan en esta última casi escena de esta cinta ¿De qué va? Bueno pues tenemos una explicación de lo que podría ser el yin y el yang Del bien y el mal y esta dualidad Especificada en esta historia Que de hecho tenemos que hay como un conjunto del bien y del mal Que se unieron Y los que son más abajito que Dios Supuestamente este ser ojete Resulta que separa estas dos bolitas Una perla que se le denomina la perla Y otra que vendría siendo como que la maldad Y lo que decide hacer es Ponerla en una como especie de flor de loto Ahí encerrados Ahí encerrados Y están dos sirvientes Un como semi dios gordo Como suelen pintar a veces a Buda Pero no es Buda Es un dios gordito Que le encanta andar en el chupirul Y tenemos a otro que parece como de cara alargada Medio sombrío Que no sabemos que es este supuesto dios Para esto Al gordito El dios ojete Le da esta misión Y ya saben como pintan a dios barbado Y con toda su mugre faramaya Que pues no es otro que yo creo que un anunaki Para que nos hacemos pendejos Y resulta ser que le dice dentro de esta cinta Te doy a que cuides esto Y pues en cierto tiempo lo vas a tener que abrir Te vas a tener que deshacer del mal Y la perla del bien Se lo vas a tener que dotar A una persona Que haya morado ahí en China Y de ahí que nazca una perla ¿No? Del bien Para esto pues las cosas no salen como son planeadas También tiene algo de comedia Y resulta que al dios gordito Lo enchupirulan Y el que era su compinche Le roba la perla azulita Que es del bien Y le deja la del mal En el cual pues nace Un niño que es supuestamente diabólico Y lo denomina Neisha Para esto el dios ojete Dice que el mal Lo encerró Y que en tres años Pues se iba a morir Y se acabó Y nos íbamos a quedar con la pura bondad Ahora bien Después de esto Empezamos con algo Lo suficientemente curioso Y una historia Donde Se midió chupirulín Lo que hace es encerrar Este mal Como en un collar Y que este niño Conserve su humanidad Digámoslo así Mientras tanto El otro Se lleva curiosamente La perla del bien Hacia una especie de inframundo Que no es más que Dentro de la tierra Donde que creen Ahí están encerrados los dragones O decir reptiles Y lo que buscan Es Pues deshacerse De De la humanidad Y perpetrarse Con la perla Como los buenos De la historia Y como los dragones Salvadores Más o menos Va ahí el asunto Y mientras tanto Del otro lado Con estos papás Resulta que pues No quieren que maten A Neisha Porque pues sencillamente Su hijo Y pues no quieren que Que este niño Muera Aunque hace muchas Travesuras Y también El pueblo Como se comporta Delante de Neisha Y pues Neisha Va creciendo De forma solitaria Forma Este Que no comprende Porque la gente Le tiene tanto miedo Que le han escondido Y así se va a ir Un poquito La película Parafraseando Y ahí nos damos cuenta Como es que te empiezan A hablar Del nacimiento Del yin yel yang Y con una Historia En la cual En la cual te das cuenta Que aunque Los reptiles Quieran robar Metafóricamente Una perla De la Bondad Siempre van a ser Ojetes y malos O sea Está en su naturaleza Es lo que te Te llevan A A comentar Y como Neisha De cierta manera Según el malo De la historia Porque tiene una perra Demoníaca Adentro Pues se va dando Cuenta que tampoco Pues su proceder Es correcto A lo cual Conforme va Entrando esta historia Entre comedia Entre fantasía Entre que te revelan Algunas verdades La conclusión Es Que no importa Porque esa es la conclusión Que les dan A los niños En esta película Que según Sea lo que seas De cualquier raza De cualquier índole Tienes el poder Del libre albedrío O decides ser bueno O te decides Ir por la vía mala Pero tú tienes Una decisión De De tener Esta verdad En tus manos Ser esencialmente Muy bueno O ser esencialmente Un hijo De tu rechifusca Pero siempre y cuando Sea Tu decisión Creo que Es una historia Que Que vale la pena Tiene acción Tiene Bastante Pues chistoretes Y pues vas Comprendiendo De qué De qué Va la historia Y sobre todo Que Pues ni nadie Es completamente Bueno Ni nadie Es completamente Malo Y de cierta manera El yin y el yang Se complementan En eso Y es lo que Hace Pues al ser humano ¿No? La paráfrasis Que Que se hace En China Entonces Yo digo que Si vale Mucho la pena Que la Que la veas Y a lo mejor Hasta que Lo vea el público Infantil Que se va a divertir Pero pues Ese es un mensaje Que Que dejan A A todas luces Y que Pues está bien Que Que no todas las películas Infantiles Quieran tratar A los niños Como tontos Sino que Haya Algo Que Que les deje Y esta película Yo creo que si les Va a dejar Una Una moraleja Bastante Buena Y bueno Si ya la viste Me puedes dejar Clic en la caja De los comentarios Que te parece Gracias por inscribirse Gracias por darle Manita arriba Y gracias por dejar Clic en la caja De los comentarios Ahora bien Si No Te mandan Notificaciones Checa que tengas El clic en la campanita Y ese clic en la campanita Tiene que tener Como dos simbolitos De que ya Te van a llegar Las notificaciones En dado caso Que no Checa el canal Para ver si tenemos Cosas nuevas Bueno Por mi parte es todo Y que tengas Una buena noche